Buenos días a toda nuestra audiencia de secundarias técnicas y más allá de nuestra institución Este es el primer programa de La Voz Docente, vamos a transmitir todos los días jueves de 10.20 a 11 de la mañana Aquí estaremos con ustedes, el perfil del programa, vamos a tener entrevistados Este programa está dirigido a nuestra comunidad docente y directiva de secundarias técnicas Y específicamente vamos a abordar el asunto de los posgrados, de las maestrías De las especializaciones, de los doctorados Sabemos que hay una gran parte de ustedes interesados en saber sobre posgrados Cuáles son las líneas, los requisitos, los proyectos De alguna manera que puedan tener alguna información que les ayude a tomar la mejor decisión para su futura profesionalización Y para los que ya están en posgrado, bueno que también pueden acercarse Es interesante también conocer otras propuestas, la posibilidad de vincular, de informarse, etc. Siempre es algo enriquecedor porque puede retroalimentar sus mismos procesos de formación Y bueno pues hoy que es la inauguración de este programa pues nos da mucho gusto Empezamos con manteles largos, blancos, bueno no blancos, yo lo imagino que son blancos Estamos de fiesta, muchas gracias Susanita Estamos de fiesta porque pues hemos invitado, le agradecemos la aceptación de nuestra invitación Al coordinador de la maestría en gestión y desarrollo educativo del Instituto Politécnico Nacional Que es el doctor José Roberto Ramos Mendoza Le queremos dar la bienvenida, muchas gracias Gracias, gracias a ustedes en verdad por la invitación y bueno con toda la libertad para poder hablar, charlar No tan formalmente, sino como una charla con los maestros, con ustedes Acerca de lo que estamos ofertando en el Politécnico y del enriquecimiento que se da en este posgrado Exactamente eso, nos gusta la idea es de que sea una charla, más que una entrevista Que nos sintamos cómodos y que ustedes también a través de la red, a través del chat Puedan acercarse, preguntar, hacer comentarios al respecto Y nosotros podamos recibirlos y retroalimentarlos aquí mismo en el programa De eso se trata precisamente Y bueno pues también contentos porque esta maestría Por lo que comentaba el doctor, ha tenido, está vinculada con el CONACYT, verdad Así es Es una maestría que ha logrado consolidarse, verdad Así es, estamos en el CONACYT, recientemente en febrero nos acaban De informar que estamos vigentes en CONACYT hasta el 31 de diciembre de 2016 Y todo esto, pues se le agradece a todo el cuerpo académico de docentes que tenemos en este programa Que es bastante rico, bastante fuerte en el ámbito de la investigación Y de los congresos, de la producción científica Quizá para nosotros como educación básica, el que una maestría esté en CONACYT O no tenemos como mucho conocimiento al respecto ¿Qué ventajas puede ser, puede darle a alguien que esté interesado en una maestría Y que esa maestría esté dentro del padrón de excelencia del CONACYT? Ok, el padrón de excelencia CONACYT demanda una serie de características importantes Tanto de nuestros alumnos como del programa El programa tiene que ser flexible, debe ofertarse tanto en el turno matutino como en el turno vespertino Pero sobre todo tiene esta flexibilidad de que los alumnos pueden cursar materias En matutino, en vespertino, optativas, obligatorias, etc. Si bien es cierto, tenemos la particularidad de que tenemos estas asignaturas obligatorias Pero también las optativas, y estas optativas son elegidas por el alumno A partir de la trayectoria curricular que desea conformar en esta maestría Por otro lado, CONACYT lo que oferta es, para alumnos de tiempo completo Les oferta una beca, una beca que está vigente durante los dos años de la maestría como tal Este tiempo completo, ¿qué es lo que implica? Dedicarse de lleno justamente al proyecto de investigación Pero que sea un proyecto que realmente impacte a la sociedad Que realmente dé respuesta a problemas reales que la sociedad está demandando Y de la cual justamente los programas de CONACYT tienen una implicación directa Sobre la resolución o la solución inmediata a esas problemáticas También una de las cuestiones que implica es Como es una beca que les asigna este organismo También existen exigencias por parte de este organismo ¿Cuáles son estas? Bueno, pues deben de estar dedicados 100% al proyecto de investigación A sus estudios Deben de trabajar en conjunto con sus directores de tesis Para hacer una generación de trabajos de carácter científico O científico práctico Como son publicaciones en artículos en revistas nacionales o internacionales Participar en la elaboración de capítulos en libros de carácter científico Presentar sus ponencias en eventos nacionales o internacionales E incluso poder participar en debates de carácter científico También en eventos nacionales, internacionales Ya sean también dentro de la UNAM, de la UAM, del Politécnico O de algunas otras instituciones que llevan a cabo los posgrados en México Bueno, para los que nos están escuchando Nos están viendo aquí en televisión Siempre que haya un programa de excelencia en posgrado Podemos estar seguros de que vamos a tener una calidad en la formación Sí, es necesario, es indispensable Justamente eso es lo que hace la particularidad De los programas generales a los programas de calidad O que realmente dentro de todos los procesos que en este se generan Existe la palabra calidad Y como tal no nada más es parte de la retórica Sino parte de una realidad en la práctica docente En la práctica investigativa En la conformación de cuadros de competentes, de profesionales Que se inserten de manera inmediata en el sector productivo Pero con calidad Incluso curricularmente también resulta ser atractivo El que vengas de un programa con estas características Y bueno, creo que es también una ventaja Incluso el poder estudiar este tipo de posgrados Cuando ustedes saben que vienen exámenes de oposición Para los puestos directivos Esa es como la propuesta ahora que se está planteando Y bueno, creo que es una excelente formación Preparación para poder de alguna manera Los que también estén interesados en tener algún puesto directivo Poder seguir profesionalizándose, ¿no? Sí, en efecto, con esto de la reforma educativa Sí Ahora que ya se presenta la profesionalización de directivos Considero que la MAGDE La Maestría en Administración en Gestión y Desarrollo de la Educación Es una muy buena oportunidad Sobre todo porque Como acertadamente lo dijo usted, maestro Un alumno que egresa de un programa CONACYT en maestría Puede de manera inmediata continuar un doctorado Si fue becado por CONACYT CONACYT tiene como un grupo de becarios De tal forma que cuando cumplieron con los requisitos Y con todos los elementos que CONACYT solicita Y usted informa a CONACYT que ya cumplió con su grado Lo insertan dentro de un grupo privilegiado Vamos a llamarle de esta forma Porque es más factible que si usted entra a un posgrado de doctorado Que se encuentra en CONACYT De manera inmediata le dan la beca Para continuar sus estudios de doctorado también Bueno, pues qué buena noticia Qué buena noticia Soy también yo egresado de un programa de CONACYT Y creo que es excelente noticia Y para ustedes también Maestros, directores Subdirectores Coordinadores académicos Supervisores La maestría que ahorita estamos platicando de ella Con el doctor Ramos Es excelente para precisamente todas estas exigencias Que se van a vivir en educación básica De alguna manera se requiere también tener conocimientos Y hablando específicamente de la maestría ¿Qué ofrece la maestría? ¿Cuál es el propósito central de la maestría? Ok, el propósito central de la maestría Es conformar cuadros competitivos De directores, supervisores O líderes educativos Que sean asertivos en la toma de decisiones Que sean asertivos En el accionar dentro de la gestión Y la administración De el modelo educativo De sistemas educativos De proyectos educativos Es decir, como tal Como su nombre lo indica La maestría está encaminada A llevar a cabo una formación En administración En gestión Pero en todo lo que implica la educación Como su nombre lo dice Desarrollo de la educación Adicionalmente también tenemos Una especialidad Esta especialidad Que tiene una duración de un año Esta se llama Especialidad en gestión De instituciones educativas Esta especialidad Está encaminada Justamente a que La organización educativa Del nivel que sea Funja Trabaje Y dé resultados De manera inmediata Es decir Son dos programas La especialidad Tiene una duración de un año Y la maestría Tiene una duración de dos años Vámonos a la maestría ¿Qué es lo que oferta? Una conformación De capital humano Una conformación De capital humano Pero sobre todo Muchos de ustedes Se preguntarán ¿Qué hace el Politécnico Impartiendo una maestría En educación Cuando Incluso nuestro propio lema La técnica Al servicio de la patria Somos más tecnócratas Tecnócratas Perdón Y no tanto humanistas Es un nuevo ámbito En el que el Politécnico Está incursionando Y considero Que es una de las maestrías Con mayor relevancia A nivel nacional Tenemos una trayectoria De 30 años anteriores En donde se han hecho Una serie de transformaciones De este programa Anteriormente Fue un programa Auspiciado por la OCDE En la cual se conformaban Directores Líderes Después Se llamó MAIES Que es la otra maestría Que también se conformó Pero esta fue encaminada Únicamente a conformar Y a formar Directores Y cuadros Estratégicos Pero dentro del Politécnico Después de este surge La MADE Que es la maestría En Administración Y Desarrollo De la Educación Que estaba encaminada A docentes Directivos Y todos los Papeles que juegan Dentro de una institución Educativa Sin embargo Viendo la realidad Que se presenta En este país En el cual Los directores Los supervisores O los puestos Tácticos Hacia arriba No tienen Una profesionalización Es decir Son elegidos Por una serie De características Y entonces Cuando llegan A estos puestos Se encuentran Descubiertos Se encuentran Desprotegidos Porque no saben Cómo actuar Y entonces Su ejecución En el puesto Es por ensayo Y error Y a veces El tiempo De duración Que tienen Estas personas En estos cargos No es tan amplio A veces llegan A ser dos Tres Cuatro años Y entonces Cuando recientemente Ya aprendieron Es cuando ya tienen Que salir del cargo Y creo que es una De las grandes deficiencias Que en este país Tenemos Que cuando ya Nos acomodamos Es entonces Cuando tenemos Que dejar los cargos Justamente A partir de todo ello Se crea la Magde Como esta maestría Que va a formar Les va a dar O les va a brindar A los A los directivos A los supervisores A todos estos cargos Medios y altos Justamente Liderazgo Les va a dar El manejo De administraciones Educativas Manejo de instituciones Educativas Gestión educativa Gestión en la toma De decisiones Organización Y manejo De personal Manejo Y uso De Tecnologías Educación A distancia Cómo gestionar Un modelo educativo A distancia Cómo innovar Dentro de la misma Gestión Y justamente Es de lo que Parte nuestra maestría Que son tres líneas De investigación Generales La primera Que está encaminada A la gestión A la evaluación A la planeación Organización Dirección Y control De la institución Educativa A partir de estas Sociedades del conocimiento La segunda La segunda línea Está enfocada Sobre todo A los modelos Educativos E innovación Cómo gestionamos Una educación A distancia Cómo logramos Hacer innovación En el diseño Curricular Cómo es que la gestión Escolar Tiene una injerencia Directa Sobre lo que implica Modelos educativos Modelos de enseñanza Modelos para La asertiva Toma de decisiones Y la tercera línea Que es la que está Encaminada justamente A generar Valores Actitudes Conocimientos Saberes Habilidades De estos futuros Directores O líderes De proyectos O instituciones Educativas Esto es lo que conforma Justamente la conformación De todo nuestro proyecto De la maestría En la administración En gestión Y desarrollo De la educación Es una maestría Podemos decir Integral Que aborda Como diferentes Aristas Del proceso De la gestión Sin olvidar Como la competencia Profesional Pero también El factor Como humano La actitud La responsabilidad Social En fin Sí Incluso Dentro de las sublíneas Que yo le acabo De comentar Se encuentra La de políticas públicas Se habla ya De una educación Sustentable Se habla de la inclusión En la educación De políticas públicas Para incluir A la sociedad Hacer unas sociedades Incluyentes Hablamos De un desarrollo Humano De un desarrollo Como yo como director Tengo que tratar A mi docente Yo como supervisor Como tengo que hablar Con mi director Como puedo llevar A cabo ciertas acciones Que me permitan Desarrollar incluso Mi propio yo interno Conocerme Autoconocerme Y a partir de ello Accionar Es decir Parte importante La inteligencia Emocional El desarrollo Humano Son parte fundamental De esta maestría Que es de lo que Comúnmente los académicos Me tocó ser académico También cuando nos quejábamos De que es que Me gritó Me dijo Etcétera A veces Lo último que tomamos En cuenta Como cuando estamos En cargos estratégicos Tácticos Es El poco tiempo Que tenemos Para analizar Entonces Tenemos que sacar Respuestas inmediatas Y a veces Nuestro propio Conocimiento No nos permite Poder ver Que estoy tratando Con otro ser humano Con otro igual Y que podamos Tratar justamente Las diferentes Problemáticas En el ámbito educativo Que se presentan Y que podamos Ganar Ambos De acuerdo Dentro de la propia Negociación Pero para llegar A una negociación Tengo que conocer A la otra persona Conocerme a mí mismo Y es entonces Justamente una de las Particularidades de la maestría Que estamos enfocados También A la parte del desarrollo Humano Muy bien Pues doctor Creo que estamos Generando intereses En la audiencia Tenemos nuestro chat Vamos a dar un tiempo Para el chat Escuchar las preguntas Comentarios De la gente Que nos está Escuchando en televisión Muchas gracias César Pues buenos días Buenos días Omar Buenos días Doctor José Roberto Ramos Mendoza Estamos aquí Muy a gusto Muy interesados Escuchando la información Que nos está transmitiendo Y hablo Por los que están En el chat Justamente La técnica 37 También ahí está La 56 Ricardo Nos ve y escucha En la 107 Mi amigo Sergio En la 22 Ángel En la 26 Gabriela En la 35 Marta De la 49 Adair En la 51 En la 53 Está Carlos En la 92 Martín César MR En la 96 Y la siempre Y la siempre Lulú De la técnica 78 Y aquí las preguntas Empiezan a llegar La primera de ellas La maestría Solo está dirigida A nivel directivo De planteles De secundarias técnicas Y también por acá Y también por acá otra La maestría Es en línea O presencial Y aquí Mandando saludos Y felicitaciones Al doctor Y por cierto A Omar Lee Pues muchas gracias Muchas gracias Bueno pues son dos preguntas Que a la gente Le está interesando saber Ok No sé si podemos Sí claro La maestría Está encaminada O está enfocada Justamente A mandos medios Y mandos altos No nada más De secundarias Se aceptan Desde educación inicial Hasta directores De instituciones De posgrados O sea Estamos abarcando Un espectro Muy amplio De todo lo que implica El sistema educativo Nacional Ahora El sistema En este momento Es presencial Es presencial Netamente Como tal Sin embargo También se está trabajando En un futuro Para que podamos También establecernos Ya como un programa Que sea a distancia O que también Podamos manejarlo De manera mixta Ok Interesante A ver Esto Quisiera como Explorar el asunto Y que también tengan Más información Los profesores Frentagrupo Tenemos una gran Población de gente Que puede interesar En la temática ¿La opción Podría ser La especialización Para ellos? Sí La especialización Es una También Es de manera Presencial La especialización Como les comentaba En un principio Tiene una duración De un año Sin embargo Si algún día Ustedes quieren aspirar A esta maestría La especialidad Es el elemento clave Que les va a permitir Generar los conocimientos Necesarios Respecto a la gestión Y a la administración Comúnmente Los proyectos De especialidad Están más encaminados A El aspecto De la gestión Y la administración En el aula En la institución Es decir Como maestros Sabemos perfectamente Que los problemas Que identificamos De manera inmediata Son problemas De aprendizaje Este denominado Modelo por competencias ¿Cómo puedo hacer Que mis alumnos Tengan un proceso De aprendizaje Acelerado Significativo Etcétera Esta especialidad Nos da la oportunidad Como académicos Para poder empezar A manejarnos Dentro del ámbito De la gestión Y de la administración A la par Lógicamente Me permite también Tener una visión Mucho más integral Acerca de lo que es La educación Y de otros ámbitos Que son superiores A la propia institución Que serían Las reformas educativas El sistema educativo Cómo se maneja La educación en México A partir Por ejemplo De la OCDE Del Banco Mundial Del Fondo Monetario Internacional Que es elemento clave Para una asertiva Toma de decisiones Y que debe de conocer Un director Pero también La opción Que yo los invito Y que realmente está Muy demandada Por parte de los alumnos Es la especialidad Y les va a abrir Un panorama muy amplio Acerca de cómo se manejan Las instituciones educativas En su contexto general Excelente Entonces Aquí Profesores Frente a grupo Directores También Supervisores Incluso mandos medios De las instituciones educativas Aquí hay una excelente Línea De profesionalización Que nos ofrece La Magde Y la especialidad Profesores Si ustedes están interesados En el ámbito de la gestión Si su interés profesional Es Entrar a los concursos De oposición Hacer un buen papel Pues yo creo que es Un muy buen momento Para pensar en una especialidad Que les permita Tener conocimientos Generales Sobre el ámbito Generar un proyecto De intervención Y a partir De investigación O de intervención No sé Así es Y a partir de ahí Generar una propuesta Que pueda aterrizarse En el plantel escolar En su institución educativa Y bueno Pues también generar Un conocimiento De preparación Para los futuros Exámenes de oposición Doctor Vamos a tener que abrir Chato otra vez Adelante Está el público Muy interesado Adelante De ese se trata Nuestro programa Adelante por favor César Claro que están muy interesados Aquí preguntan por ejemplo Los requisitos Que se necesitan Para poder ingresar Cuáles son las fechas De inscripción Y si también Hay inscripción A través de internet O se tiene que hacer De manera presencial En algún lugar Perfecto Sí Bueno Nos están guiando Muchas gracias Con respecto A los intereses De la charla Y César Antes de darle El micrófono Al doctor ¿Podrías pasarme La presentación En donde viene El nombre de la maestría? Perdón Ah la estabas pasando Ahí están los teléfonos Y el correo ¿Verdad? Para que ustedes También lo puedan ver Y puedan acercarse Y preguntar Acerca de la maestría Doctor Requisitos En fin Ok Los requisitos Específicamente Les voy a Se los voy a dar Por separado Para la especialidad Es Tener título De licenciatura Con un Título profesional Y cédula profesional Contar con un Promedio mínimo De 8 Deberán aprobar La El examen De conocimientos Generales Y que refiere Específicamente A manejo Lectura Conocimiento Y comprensión De textos Académicos Después de este examen Se les envía A hacer un examen Del idioma inglés Con una calificación Mínima probatoria De 8 Ahora Si ustedes Tienen alguna constancia Que avale Que conocen El idioma inglés Que tienen El conocimiento De este Y que el politécnico Lo reconoce También se toma Como tal Otro punto Es Deberán aprobar La Entrevista Colegiada Es decir Tres académicos Del programa Los entrevistan Para saber Cuáles son Sus intereses Respecto A esta Especialidad Cuáles son Sus intereses Por qué Les llama La atención Qué es lo que Pretenden Aportar A este Programa De especialidad En el caso De la Maestría También Se requiere Título De licenciatura Con un promedio Mínimo De 8 Cédula Profesional La entrega De documentos En originales Y en copias Para compulsarlos Únicamente De manera inmediata Se les regresan Todos los documentos Originales Deberán Aprobar El examen Del idioma Inglés En dos habilidades Ya sea De comprensión De lectura Y el writing Que le llaman O la escritura Deberán Exponer Una carta De motivos Que los Lleva A por qué Quieren Estudiar Este programa De maestría Y sobre Qué línea De investigación Estarían Enfocando Su proyecto Ahora Cabe a qué Hacer la Mención Siguiente En la maestría Se tiene que Desarrollar Un proyecto De carácter Científico Práctico La ventaja Que tiene La especialidad Es que aquí Se titulan Por una Tecina O incluso Por experiencia Laboral A partir De un Documento Escrito En el cual Compartan Con el Núcleo Académico Cuáles son Sus experiencias En el ámbito De la gestión De la administración O incluso Del ámbito Áulico Bueno pues Tienen los requisitos Ahí De todas maneras Si no alcanzaron A registrar Todos los requisitos Los invitamos A que descarguen Esta Esta entrevista Este programa A través de Youtube Lo pueden descargar Y con calmita Van anotando Están pasando Los teléfonos El correo Del doctor Para que también Ustedes Tengan Preguntas Y la puedan Hacer de manera Directa Y A ver Yo si les quiero Comentar A veces El inglés Nos preocupa Nos sentimos Como que Chin No sé Si puede Hacer un requisito Yo les digo Que vale la pena Aventarse Un curso Si no tienen El dominio Aquí La dirección General Secundarias Técnicas A través De la subdirección Ofrece También Cursos De apoyo Para ustedes Pero que no sea La barrera Que ustedes mismos Se impongan La maestría Tanto la maestría Como la especialidad Valen la pena Es el Instituto Politécnico Nacional Lo cual nos complace Y nos enorgullece Y nos enorgullece Mucho Que vengan Aquí A visitarnos Hayan aceptado La invitación Y anímense Todo implica Un esfuerzo Pero salir Con un Proceso Un título De esta Casa de Estudios Hay garantía Hay garantía De que van a tener Verdaderamente Un posgrado De calidad Se requiere Tener conocimientos No nada más Tener la certificación Sino tener un conocimiento Pertinente Para poder afrontar Los retos Que tenemos En educación básica Entonces anímense Está interesante Y doctor Los tiempos ¿Cuándo se estudian? ¿Cuándo hay que inscribirse? ¿Cómo es el proceso? Ok Les comento rapidísimo Como estamos justamente Actualmente Reconocidos por CONACYD La maestría Está creando Una serie de estrategias Para afianzar Que realmente Nuestros alumnos Sean alumnos de calidad En este momento Se tiene establecido Que en los últimos días De septiembre Primeros dos días De octubre Sale la convocatoria Si gustan anotarlo Es www.sepi.escasto E-S-C-A-S-T-O Punto Y-P-N Punto M-X Esa es la página web Del posgrado O de los posgrados De la ESCA De Santo Tomás Ustedes le van A dar directa Sí, claro Lo puedo volver a repetir Es www.sepi S-E-P-I S-E-P-I-LATINA Punto Esca E-S-C-A E inmediatamente después S-E-T-O Escasto Punto I-P-N Punto M-X Esta es la página De los posgrados En el Politécnico Este posgrado O esta página Mejor dicho Le van a dar a ustedes Directamente En oferta educativa Y en oferta educativa van a encontrar el programa de maestría y el programa de especialidad. Adicionalmente otros programas del posgrado, de la ESCA de Santo Tomás. Pueden darle en cualquiera de estos y ahí van a encontrar toda la información que ustedes requieren. Cuando ustedes entran de manera directa a esta página, en el primer día de octubre van a encontrar la convocatoria de todos los programas y entonces ahí les dicen cuáles son las fechas de entrega de documentos. Los documentos se hacen, era otra pregunta que estaban haciendo, la entrega de documentos se hacen de manera directa en control escolar. ¿Por qué? Porque tienen que firmar ellos unos documentos que también les dan en donde se comprometen al posgrado como tal. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la dirección, esos son los tiempos establecidos. Ahora, quiero hacer mención de lo siguiente. En la especialidad, la convocatoria sale en los primeros días de octubre y acaba de pasar la última que fue en los primeros días de abril. La especialidad se abre cada semestre. Perfecto. La maestría es anual. También quiero hacer hincapié en lo siguiente. En la maestría se entra de manera directa. O sea, es decir, aprobando su entrevista, su examen de conocimientos respecto a la comprensión de textos académicos y el idioma inglés, entran de manera directa y se dedican a hacer su especialidad. En la maestría no. En la maestría entran con todos sus documentos, aprueban la entrevista, aprueban el examen inglés, pero entran a un curso propedéutico. Este curso propedéutico es el encuadre de toda la formación de maestría. Son cuatro unidades de aprendizaje. ¿Cuáles son estas? Formulación de proyectos, organización y gestión de instituciones educativas, gestión educativa o gestión escolar y la última es comunicación de textos académicos. Estas cuatro asignaturas lo que les permite a los alumnos es generar la idea y el protocolo de su proyecto de investigación que tendrán que desarrollar durante los dos años subsiguientes o subsecuentes. Ahora, cuando ellos culminan el curso propedéutico, el último filtro ellos lo van a determinar. ¿Por qué? Porque lo tienen que presentar en plenaria ante todos los académicos del posgrado, del programa, de nuestro programa. Esto que implica que les evaluamos capacidad argumentativa, que les evaluamos manejo de información, seguridad, manejo de gestión, que el proyecto esté encaminado a cualquiera de las tres líneas de investigación, que realmente satisfaga alguna necesidad del sector educativo o del sector social, manejo de tecnologías, manejo de sí mismos, su propia inteligencia emocional. Y entonces se les hace una entrevista in situ en ese momento y ahí mismo el equipo que los va a evaluar, que son alrededor de cinco o siete doctores, determinan si aprueban o no aprueban y si tienen las capacidades y competencias necesarias para poder hacer frente a nuestro programa de maestría. Perfecto. Tenemos ya pocos minutos. Tengo dos preguntas. Nada más déjenme comentarles lo siguiente. El programa está encaminado a la cuestión de la oferta profesional para personal docente y directivo de secundarias técnicas, principalmente, pero es un programa que también se ve internacionalmente. Si alguien está interesado en estudiar en México, bueno, pues aquí hay una ruta de conocimiento que puede facilitarles el proceso. Y lo otro es que también vamos a tener invitados de estudiantes de las maestrías o de las especialidades que vengan a hablar sobre sus proyectos. Entonces, va a estar muy interesante. Este mes está dedicado al Politécnico, está dedicado a la Magde y los dos sábados siguientes, les recuerdo que el 15 de mayo no tenemos programa por ser Día del Maestro, pero el 22 de mayo tenemos alumnos, a los alumnos del doctor que van a hablar y van a compartir con ustedes con respecto a los proyectos. Pasen la voz, está interesante, porque consideramos que no nada más es como la parte también del programa que entrevistemos, sino también cómo vive el estudiante esta maestría. A veces las mejores fuentes de información de qué tanto la maestría puede ser interesante son los mismos estudiantes, ¿no doctor? Y al respecto, bueno, quería preguntarle, antes de entrar a hablar un poquito de los proyectos de sus alumnos que se presentan en el mes de mayo, ¿qué días se estudia? Porque también con base en los días que tienen la oferta, toman la decisión los profesores, ¿no? ¿Qué días se estudia la especialidad? ¿Qué ese tiempo se requiere? Y la maestría. Ok, dentro de lo que implica la especialidad, son cuatro días a la semana, puede ser matutino o vespertino. En la especialidad si tenemos esta característica, un grupo se abre con 10 jóvenes, 10 alumnos. Normalmente los días que establecemos para que no tengan tanto problema es lunes a jueves, el viernes ya es el día que no se presentan. Y en la maestría lo mismo sucede, ¿por qué? Porque comúnmente los viernes, cuando llegan a cuarto semestre, se llevan a cabo las estancias de investigación. En cuarto semestre ellos ya no se presentan a la escuela, sino se presentan a la institución en la cual están llevando a cabo sus proyectos de investigación. Entonces, nada más son cuatro días a la semana. Por ejemplo, tenemos alumnos que deciden, les dan los permisos en las instituciones en las que trabajan para poder estudiar el programa y entonces deciden estudiar tres horas en la mañana y tres horas en la tarde. Cubren dos materias el lunes y luego van el martes y cubren tres horas en la mañana y tres horas en la tarde. Cubrieron sus cuatro asignaturas en dos días, en los dos turnos y ellos se siguen presentando a trabajar miércoles, jueves y viernes en sus propias instituciones. ¿Para maestría o para especialidad? Para maestría o para especialidad. Bueno, hay flexibilidad. Entonces, maestros, esa es una ventaja. Hay flexibilidad para que de alguna manera ustedes se animen, acérquense a la institución y bueno, pues saldrán con un A-chat. Bueno, de eso se trata, de eso se trata, chat. Vamos a abrir espacio. César. Claro que sí, Omar, lo que pasa es que aquí hay unas preguntas que parecen relevantes. Dicen acá, los que son pasantes o de otra licenciatura titulados, ¿pueden tomar la maestría u otros cursos? Ok, los que son pasantes. Cuando no tienen ustedes el título profesional, si hago la aclaración siguiente, entregan la carta de pasante y la acta de examen en que les hayan realizado, pero tienen que hacer un documento en donde se comprometen a que en los próximos cinco meses deberán entregar el documento correspondiente. ¿Por qué? Porque para el Politécnico, para emitir las constancias correspondientes, debemos de tener todos los documentos en regla. Por ejemplo, en el caso de la maestría, cuando concluyen el propedéutico, se les da una constancia como tipo diplomado de cada curso tomado, siempre y cuando hayan entregado todos sus documentos. ¿De acuerdo? En la especialidad, se les da normalmente un semestre para que entreguen el título correspondiente y la cédula correspondiente. Entendemos que los procesos actualmente de entrega de cédulas es mucho más largo, pero entonces se les da el hecho de que presenten el documento con el cual su cédula o ya tienen la cita asignada o ya solicitaron su cita para sacar su cédula profesional, que presenten estos documentos, con lo cual podamos avalar que si realmente su proceso de culminación de un ciclo o el ciclo de licenciatura, se ha concluido. Tanto es para especialidad como para maestría. Son las dos cuestiones. Muchas gracias. Tenemos cinco minutos nada más para terminar el programa y no quisiera irme sin que el doctor nos comente de sus alumnos que vienen sábado 22, perdón, jueves 22, no, 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 no es sábado, jueves 22 y jueves 29 de mayo, si no estoy mal, a las 10.20 los esperamos acá. A grandes rasgos, bien general, doctor, ¿quiénes vienen? ¿Quiénes vienen a hablar sobre esos proyectos de investigación de la maestría? Ok, ¿quiénes vienen a hablar con ustedes? Viene Manuel Menéndez Bonilla, él es un estudiante puertorriqueño norteamericano que se incorpora a nuestro programa, él está llevando a cabo un proceso de un análisis completo de lo que implica el término de calidad. Yo comentaba con el maestro y le decía que el término de calidad, todo mundo hablamos de la calidad, pero cuando queremos conceptualizarla es complicado y entonces él está llevando a cabo el estudio completo de qué es calidad, pero desde la comunidad Magde, para que todos de manera armónica trabajemos sobre ese término de calidad, haciendo revisiones, lógicamente, a nivel internacional, UNESCO, la OCDE, la BID, Plan Nacional de Desarrollo, etcétera, y va a conformar, lógicamente, un consenso general para que toda esta comunidad determinemos este término de calidad para poder trabajar sobre este. Dafne está llevando a cabo un estudio acerca de los consejos técnicos, el deber ser y el ser del consejo técnico, por ejemplo, en escuelas secundarias, diurnas técnicas, en las cuales qué es lo que se lleva a cabo en los consejos técnicos y qué es lo que debería llevarse a cabo, porque ella hace un análisis profundo acerca de qué es lo que debería hacerse para mejorar siempre los procesos educativos y la asertiva toma de decisiones dentro de la propia institución. Ellos dos vienen el día 22. El día 29, si no mal recuerdo, la alumna Diana Esquius, ella está haciendo un proyecto de inclusión a partir de las políticas públicas, pero de la mujer. ¿Cómo es que la mujer se ha involucrado en el contexto educativo, pero también cómo se ha involucrado dentro de las diferentes cargos estratégicos de algunas instituciones educativas y cómo es que estas políticas públicas a veces nada más llegan a ser parte de una retórica y que no son tomadas en cuenta? Sabemos que la participación de la mujer actualmente es más fuerte en diferentes ámbitos, pero no del todo, no ha llegado todavía al nivel de los caballeros, de los varones. En el caso de Arit, que es la otra chica, ella viene a hablar justamente del papel que tiene el orientador educativo o el orientador vocacional, cómo se le ha conformado, cómo es que a lo largo del tiempo se le ha dado un título y cómo es que a veces los maestros, los psicólogos o los pedagogos llegan a ocupar estos cargos sin tener una formación, cuando son el elemento clave por el cual los jóvenes dependen directamente de ellos para poder acceder a niveles educativos posteriores y tener un mejor nivel y calidad de vida. Entonces, ella hace una revisión más de carácter humano, cómo es que este orientador educativo tendrá que ser para lograr que nuestros jóvenes no deserten de las escuelas, para que tengan un mejor aprovechamiento, para que tengamos una inclusión incluso de la participación de los padres de familia con los jóvenes, con los maestros y un desarrollo integral para todos ellos. Bueno, pues las cuatro temáticas que vamos a escuchar los dos últimos jueves del mes de mayo, son muy interesantes, creo que son cuestiones que se abordan en educación básica, consejos técnicos, bueno, lo vivimos viernes, el último viernes de cada mes, qué está pasando con los consejos técnicos, cómo pueden ser más productivos, cómo pueden tener un verdadero impacto en la comunidad educativa, orientación vocacional, orientación educativa, algo que vivimos todos los días en secundaria técnica, tenemos, recuerden, el departamento de psicopedagogía, el responsable de servicios educativos complementarios y, bueno, calidad educativa. En fin, va a estar interesante, anímense a escucharlo, difundan esto, por favor, compañeros, para que más profesores puedan interesarse en conocer, aprender y, por qué no, en estudiar un posgrado. Bueno, maestros, directores, los esperamos el próximo jueves 22 a las 10.20. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado, creo que hubo un interés de parte del chat, de la gente de nuestra comunidad. Ok, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y nuevamente les reitero a todos los radioescuchas, los TV Escuchas, siempre estoy a la disposición de cualquiera de ustedes que tenga cualquier duda, si gustan también les doy mi número telefónico de la oficina para que ustedes puedan llamar, es el 57296000. La extensión de la especialidad es 61650 y la extensión de la maestría es 61647. Siempre estoy a su disposición y, en verdad, muchísimas gracias a ustedes y, en verdad, los esperamos para que se incorporen al programa de especialidad o al programa de maestría. Muy bien, estuvimos en este día la presencia del doctor José Roberto Ramos Mendoza, coordinador de la MAGDE, del Politécnico. Repetimos los números telefónicos por si tienen intención de acercarse, preguntar más al respecto. Los teléfonos son 57296000, extensión 61650 para la especialidad y 57296000 con extensión 61647 para la maestría. Anímense, ustedes ven, hay puertas abiertas, comunicación que va a fluir y van a salir con mayor conocimiento y quizá un interés por inscribirse a este posgrado. Nos vemos el próximo jueves, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor, queremos dejar la puerta abierta, esta es su casa. Muchas gracias. Cuando quiera y venir o cuando lo invitemos también, porque seguramente va a salir un chorro de interés en esta temática y en lo que sucede en el Politécnico. Gracias, gracias a todos ustedes, gracias al equipo. Bienvenidos otra vez, estaremos trabajando aquí. Susanita César, nuestra amiga acá, Joy y Almita. Y bueno, al compañero no lo conozco, pero bueno, a todos, Diego. Memo, perdón, Memo, a todos ustedes, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves 22. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!